La selección Colombia de ciclismo de pista inicia competencias en el mundial juvenil de esta actividad deportiva que se va a disputar hasta el próximo 27 de agosto. Don Dani Millán, hola, buen día, ¿qué tal? Usted está desde la concentración de los pedalistas cafeteros. Un saludo cordial, Daniel. Hola, muy buenos días, así es, hoy empieza lo que es este campeonato junior mundial de ciclismo que tenemos aquí en la ciudad de Cali y tenemos un gran invitado, una de las grandes figuras de esta selección Colombia de ciclismo de pista, Francisco Jaramillo Pacho, como le dicen popularmente, bueno, Francisco, bienvenido y expectativas de la competencia que empieza el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por invitarme, bueno, hoy comienzan la tarde, las carreras, pues muy nervioso primero que todo, ansioso, emocionado, porque no solo es el mundial, sino que es el mundial en Cali, es en Colombia, vienen muchos familiares, muchos colombianos, va a haber mucha tribuna, mucho grito, entonces es algo que nos emociona mucho. Y nada, pues eso es lo que te quería contar, de que hoy comienzan las carreras, los invito a todos a que vayan al velodroma, el Cielo Nieto Patiño, a que nos vean. ¿Hay presión por lo que se puede hacer, porque se compite en casa? Sí, sí, o sea, obvio porque es una carrera, entonces en toda carrera se vive presión, se vive nervio, entusiasmo, angustia y muchas más sensaciones, pero también estamos muy contentos porque es aquí en Cali, es en Colombia, entonces va a haber mucha tribuna apoyándonos, el apoyo es algo fundamental para un deportista en mi caso, y nada, muy ansioso y feliz por que comience. Ahí está Francisco Jaramillo, una de las grandes figuras de la selección Colombia en este arranque, el día de hoy, en la competencia mundial junior de el ciclismo de pista que va a hacer en el velodromo Alcide Nieto Patiño, y que lo va a poder vivir usted a través de las pantallas de Telepacífico. Desde el oeste de Cali, me despido, Daniel Millán, para Telepacífico Noticias. Gracias. 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 Gracias.